buenos días familia estamos aquí en el puente de la encantada el salto la encantada acá en el pueblo de añasco puerto rico pero ya está el salto la encantada aquí estamos en el puente citó aquí parece estilo jurassic jurassic park bienvenidos al parque jurassic para acá en qué chulería mi gente está bien perdido lamentablemente esto está que da miedo está muy abandonado tiene esos gaseos como están abandonados te pueden incluso hasta telaraña pero sigue por arriba no sé si es que hay más cosas por ahí pero aquí estamos viviente explorando el lugar por aquí se ve que la gente pasa y esto es un camino un trail a las orillas del río se llama río hondo acá en el pueblo de añasco miren otro gas evita aquí para uno descansar y este camino sigue por aquí está aquí se ve un poco perdido de gente esto aquí da miedo esta área está bastante perdida creo que el municipio debería de de ponerse para su número y y estos lugares así atracciones turística volver a darle ese auge esa gloria que tenían en los tiempos pasados esto aquí está pintado así como marcado no sé si es que van a bregar van a ser unas restauraciones no tengo idea pero por lo que veo hay muchos gasevitos de para descansar ve hay otro gaseo hay perdido un tremendo árbol no sé qué tipo de árbol sea que unas bambúas se escucha más agua para acá viste se escucha más caída de agua no sé puente el salto la encantada si se llama este lugar sabe lo tienen así oficialmente no sé cuál es como se le conoce oficialmente como tal como le llaman pero es salto la encantada estoy aquí gente no soy de acaso y después lo de barranquita imagínense pero por acá se escucha como caída de agua no sé si allá abajo pero ya yo por lo menos hice hice varias fotos y voy para el otro lado que fue donde saqué el vídeo de las fotos pero no pues mira no veo ninguna ninguna forma de cómo bajar allá y hacer cosas como una caída de agua escucha pero que soy lleva hasta ese gaseo no hay ningún chuelo vereda que se vea como que te llevas aquí se ve como un chuelo déjame ver hasta donde lleve me imagino que va a llevar hasta el gaseo pero no y aquí se ve que llueve y toda la cogiente agua ha marcado como una quebrada ven como estilo quebradita pero pues nada vamos a ir para el lugar que la gente normalmente siempre toma la foto miren miren la mujer mía descubrió descubrió el trail ah exactamente miren hay flechas como que marcan que es por aquí sí porque mayormente la gente sube fotos y es del otro lugar ok exacto sí sí es verdad se ve como un trail aquí marca mira aquí está la cancha ahí hay una cancha otro otra área hay como descansar y una cancha oye qué pena de verdad que esto lo tengan abandonado aquí hay un camino pero está muy alto entiendo que puede ser por aquí bueno hay que ver es que no se ven más marcas miren para allá como están los grillos botados aquí sí miren el otro canasto esto está todo abandonado lamentablemente pero mira las marcas se ven por aquí no será que esto lleva a otro lado porque mira todo esto aquí lo que siento es como huido en el piso no sé si hay serpientes aquí o qué yo estoy en chancleta mi gente como siempre vengo preparado para estos tipos de hike y aventura en chancleta me te veo uy no lo recomiendo no recomiendo que hagan estas cosas pero mira si ahí mira el camino para allá pero yo estoy en chancleta mi gente y aquí mira pues no sé si quieres tírate por allá yo me tiro por acá vamos a explorar porque esta es nuestra primera vez que venimos aquí nunca y fotos pues siempre hay de la misma del misma caída de agua que hay al principio al lado del puente pero lo raro es que aquí hay marcas y hay caminos trail como para otro lugar no sé si esto aquí es algo especial o esto es un trail de bicicleta pero hasta ahora vi al principio unas marcas de bicicleta pero ahora no todo lo que veo son como marcas así como de personas que caminan por este lugar este ok esto lo que me lleva a mí aquí es aquí esto aquí está abandonado vienen para allá estoy acá en el lugar del puente el salto a la encantada acá en el pueblo de Añasco pero todo este lugar lamentablemente se ve que en sus tiempos era hermoso esto aquí es como un bosque muy húmedo con mucho con esas caídas espectaculares de agua y abandonado mi gente da como que deprime se deprime ok contraste un puente dale si usted es bendito usted es moja 90 libras las dos juntas yo peso 200 si yo paso y paso la prueba pues ustedes pasan ¿crees que pase yo primero? esto es de ah de metal muchachos olvídate que no es madera es metal tú crees que esto llevaría a otras caídas de agua porque esto aquí se llama el salto a la encantada y eso le dicen el puente y yo he visto fotos nada más como que de fotos del puente y de la caída que hay al principio pero esto aquí es otro tipo de trail ¿verdad por aquí? pues dale ¿quieres que vaya yo primero al frente? yo estoy chico en chacleta me tedeo a lo mejor esto aquí lleva para otro salto o como tal el salto como tal al que se le puso el nombre como tal pero yo me puse ah si esto se ve talado esto aquí lo talaron esto aquí está taladito miren como está eso talado esto aquí lo talaron por aquí pasa gente miren para allá eso está talado a macheta ahí a menos que alguien coja mira oh allá arriba hay un gaseo yo creo que hay vista ahí si pero mira hay araña déjenme acomodar la coja para otro lado vamos a no matarla mira llegamos aquí a otro tipo de gaseo que está abandonado todo esto aquí está abandonado mi gente pero vamos a ver que hay acá porque imagínate si esto aquí está marcado así está todo al lado ay que esto vaya a ser un punto de de algo entonces tenemos como unos bobos yo digo verdad uy este pero si esto se ve aquí era como una oficina o algo mi gente esto está bien creepy verdad esto está abandonado así estilo jungla yo con chancleta me traigo como siempre vengo siempre preparado mi gente para este tipo de aventura para traerles a ustedes estas emociones excitante cuando pueda verdad cuando pueda oh super duper llegamos aquí a una leve terracita en un gaseo en un complejo abandonado abandonado pero está creepy veamos está lleno de si no pero este lugar está abandonado este lugar está esto aquí tuvo que en sus tiempos tuvo que estar lindo cuando estaba totalado y la vista que tenían si no y sigue el camino para allá no sé a dónde lleva esto verdad vean cómo están los huevos de paloma de animales vean y el camino sigue para allá mi gente no sé si exactamente esto te lleva al salto a la encantada como tal pero aquí estamos mi gente aquí experimentando explorando como Diego y Dora la exploradora aquí tengo a Dorita es más sexy que Dora la exploradora ella tiene el pelo largo Dora la exploradora lo tiene corto entiendes la mujer es más sexy que Dora la exploradora por favor y yo pues soy como Dieguito el explorador pero la versión más gordita he engordado he engordado mi gente la verdad he engordado dejé de fumar cigajillo y he aumentado de peso drásticamente y es verdad de 1.75 ya estoy en 215 imagínense así de guapo sexy hot me veo otro trail que te lleva a una área de descansar abandonada también para que vean al Diego explorador y vamos a seguir por aquí chistito sudado chancleta metedeo chorcitos sexys pegaditos ajustados para allá tengo que haber igual en internet después cuando vaya a realizar el post de cómo se llama exactamente esta área recreacional porque esto es como una área recreacional pero está abandonada tristemente está abandonada aquí en el pueblo de Ñasco el municipio debería de ponerse para su número y estos lugares así volver a ponerlos bellos y bonitos para la gente porque estas cosas atraen el turismo y el turismo atrae la economía entiende para los pueblos no estoy diciendo de gente extranjera sino que de gente local vaya a un municipio pues ese municipio económicamente va a haber movimiento ¿entienden? no sé deberían de ponerse para su número con estos todos estos lugares bonitos miren para allá miren cuánto está la fauna aquí muchos animales este no sé si seguir por ahí todo ahí se ve bien abandonado y Perú no sé si seguir esa vereda pero mi gente aquí estoy con el amigo de Florecio me lo empujan el cuerpo me pide calle calle y no sé no sé dónde nos lleve esto déjeme verdad a ver hasta donde pueda por lo menos está taladito un poquito pero ya como que me está picando las piernas la batata esto aquí se ve bien abandonado ahora sí el machete como que dio hasta aquí hasta aquí ya ahí para allá se ve eso Perú este yo no vine miren miren cómo yo estoy mi gente miren miren esas batatas miren miren qué batatas exóticas eso era cuando yo te iba a bicicleta y ahí estoy hecho un chonchín hay que virar hay que virar ya como que el machete se sobe el que pasó machete como que se cansó se fue de break en serio ¿dónde la cogiste? miren miren mi gente ella cogió parche ¿a dónde? a ver para mostrarlo aquí en el video para que la gente vean las parchas exóticas y hermosas de nuestra isla del encanto miren mi gente miren parcha del trópico ajá no tienen preservativo no tienen nada mi gente miren para allá parcha del trópico del caribe de la isla del encanto puerto rico acá en el pueblo de ñasco cerca de tengo que verificar qué lugar es este pero esto aquí se ve como un área recreacional ¿verdad que sí? este de no sé de aquí cerca del puente la encantada acá en el pueblo de ñasco vamos a seguir por aquí ya en el video llevo prácticamente casi 14 minutos voy a tratar de acelerar el paso para mostrarles a ustedes bueno a la prisa que va la pulguita viajera creo que el video se va a demorar como una hora ay dios mío vino el fin del mundo y la pulguita viajera todavía está por aquí 7000 años después miren para allí que dejo el pin siempre es pero que ya se cree mirale hasta le pasé por el lado porque imagínense coger la palchita bueno mi gente voy a acelerar el paso para llevarlos ustedes al área donde le llaman el salto a la encantada no sé si exactamente todo este camino todos estos trails que hemos caminado por aquí nos lleva exactamente al lugar que es no sé pero por lo menos el lugar que yo fui lo tienen con el pin de salto a la encantada para mí no es algo que uno diga como que wow es algo bien alto es un salto una caída de agua bien peligrosa bien alta no es algo que no que no se ve tan peligroso mi gente yo voy a tratar de acelerar el paso oh my god mirá tengan cuidado que que un palo me cogió y me jaspó el cachete ustedes tengan mucho cuidado cuando bajen por aquí yo voy a tratar de acelerar el paso mi gente para llevarlos allí pues sé que el video es muy largo y no quiero que se me cansen por favor yo sé que siempre hay gente fiel que se queda pegado viendo el video tranquilito desayunando comiendo su comida de break o por la noche cuando no tienen nada que hacer en la cama acostado pero vamos a ver el videito de jolimpín esas personas se las apresa mucho pero también hay personas que tienen la vida jorada y pues brincan videos brincan no les gusta fíjate esa porquería no tiene nada emotivo nada nada funny nada divertido vamos a quitarnos porquería esa de jolimpín esa gente yo las quiero más yo las amo porque son los que me motivan a veces hacer hasta estupideces para que se queden pendientes del video aunque by the way normalmente yo soy así como un poquito como con mis loqueras soy como medio loquito sí yo creo que eso lo llevamos en la sangre vamos para acá mi gente estoy tratando de avanzar que estoy con chancleta ya ustedes saben miren miren que sexy miren miren la sombra no miente miren para allá qué cuerpazo dios mío me parezco a jolka smash so sí mi gente me dejé llevar y sean brutal viene para acá unas fotos épicas de aquí no tiene precio y yo grabando un video oh my god viene para allá una foto así pero más cerca lógico so pero lo voy a llevar rapidito allá y después vivo y saco las fotos ahí de ese video este vamos a avanzar de aquí miren ay 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 si me caigo nadie se va a enterar solamente ustedes que están viendo el video ¿verdad? si es que lo están viendo este vamos a avanzar por aquí estoy aquí lloviando que quiero que vean el lugar como está pero si miente voy a subir fotos de este lugar estaba muy abandonado lamentablemente lamentablemente pero es muy bonito ven para allá esto parece un parque jurásico mi gente pero esto aquí se veía que era una área recreacional muy hermosa para sus tiempos cuando estuvo en su apogeo recién construido este lugar tuvo que haber sido algo bien bien bello acá en el pueblo añascopero como siempre el juego de dinero del gobierno el poco mantenimiento que le dan a las cosas pues prefieren usarlas para su propio beneficio que para el beneficio del pueblo lamentablemente aquí estamos este lugar está abandonado este lugar está abandonado mi gente todo esto miren voy a tirarme por aquí miren ese es el lugar esa es la caída de agua este lo tienen así en gobol salto a la encantada este tengo que buscar un buen research porque un salto es una caída de agua bastante alta y eso no lo veo ahí tan como que wow suena algo tan tan alto para que le hayan puesto ese apodo no sé le habían puesto no sé la cascadita de la encantada y así pero salto la encantada no sé para mi salto no tiene y ahí la gente no pueden saltar ni brincar porque esa charca no es muy anda que digamos pero miren ya llegamos miren los años miren mi gente gatitos acá en esta área miren que lindo son tranquilitos manso miren yo saqué fotos de allá abajo espectacular es como que todo el trail es una vereda bastante ancha así de roca pero no es nada que uno diga wow no es algo que te deje impresionado para otros lugares que yo he ido pero por lo menos esto aquí se ve lindo se ve lindo miren para allá el salto la encantada acá en el pueblo de Añasco mi gente miren que cosa bonita que cosa bella estoy aquí con la chancleta metedeo ustedes saben como cabrito de monte brincando miren el puente allá aquí hay otra bajada pero la construcción está bastante podrida y el camino pues continúa parece que se acabó de romper lo que te llevaba esta escalera y no continúa el camino pues es mejor y preferiblemente bajar por esta escalera de cemento que ustedes ya vieron como vieron en el video es más seguro bueno voy a brincar ya estoy aquí miren para allá mi gente salto la encantada este no sé esto aquí no sé por qué le pusieron salto a la encantada porque no no es un lugar hondo es una charca bien llanita y nada miren la caída de agua hasta la bandera se se despintó el puente es de cemento pero pues mira su estructura de hierro pues ya ya van decayendo con el pasar del tiempo y y el cero mantenimiento que le están dando a este lugar este es algo lamentable uno ve en las fotos unas cosas majestuosas cuando viene al lugar como que wow no me lo esperaba si me lo esperaba más bonito este deberían de ponerse para su número mi gente el municipio de Eñasco deberían de ponerse para su número de veras que sí estos lugares así son bonitos pero miren necesitan limpieza necesitan cuido machete pintura restaurar cambiar este madera por madera nueva yo sé que todo eso lleva dinero pero imagínense el pueblo da mucho de ibu pueblo de puerto rico mi gente mira el gatito le gusta nadar a Michu para de tu a Michuqui para de tu a eres bravo me metí en el agua eres bravo Michu te gusta te gusta el agua vente 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 para acá eres bravo este gato mi gente tiene guille de de la sirenita me arme me cayó me cayó una piedra miren para allá me cayó una piedra en la chancleta bueno vamos a llevarlo rapidito para acá mi amor por ahí voy espere mi gente para que vean como es esto aquí miren por ahí viene mi ajen guardia miren para allá miren para allá bendito ay papi miren para allá mi gente miren acá aquí está jodrigo conmigo oye verdad mira para allá mira Bartolo un pejo también o sea hay un gato y un pejo miren el pejo ahí que pasa Michu bendito bendito esto así me va yo soy un cat lover es la verdad mi gente soy un cat lover pero no se puede no los puedo llevar conmigo mis corazones mis corazones no los puedo llevar conmigo mira cómo me siguen bendito bendito ¿quién será tu madre que te abandonó o sea desgraciada no merece no merece ese título de mamá voy a estar por ahí pejeando pejeando con Paco en la disco en distri ah chaval te dejó abandonar graciada los quiero mi gente los quiero digo zanzonadas para para que se rían y cosas que también son verdad porque esas cosas pasan en Puerto Rico y en el mundo entero traen hijos en el mundo y no y no los crían los crían prácticamente la abuela los cría prácticamente una tía una prima una amiga y siguen viviendo la vida como personas solteras y sueltas como gavite pero nada que venimos mi gente el tema vamos para allá pues mi gente este el puente el puente salto salto la encantada tan mira mira ni siquiera los gatos el puente acá aquí está si está no sé cómo se llama realmente este puente tengo que verificar para poderle hacer el post lo más certero posible y no y no hacerlo con errores este buscar su nombre real pero lo tienen así en google como el puente el salto la encantada bendito pero está enfermito mira el ojo bueno bueno se puede llevar pero si hay que bañarse vacunarlo comprar comida comida buena comida de verdad para que se pongan gordito y saludable pero solamente uno me encantaría llevar los dos pero es que la vida está cara mi gente y bendito no sé jodrigo desde el principio jodrigo jodrigo me quiere era jodrigo yo le dije jodrigo a él o jodrigo al pejo no me acuerdo anyway mi gente los quiero gracias por estar aquí en el video esto es otra aventurita más de rolling pin este video es bastante extenso verdad y le agradezco que estén aquí en sintonía pueden buscar otros posts y todos con sus ubicaciones disponibles es cuestión de que vayan al lugar como es exactamente donde tienen que ir yo algunas veces le publico posteo también el estacionamiento donde tienen que parquear como en el de jodadero mucha gente se tira desde la montaña abajo y caminan casi dos horas para llegar allá yo a ustedes los conduje por otra juta que llegan se parquean caminan 20 20 a 25 minutos y llegaron al jodadero ok Dios me los bendiga mucho gracias